Bueno, ya estamos de regreso, ya son las 9 de la mañana con 34 minutos y estamos platicando con el diputado Jesús Alberto Cano Vélez, diputado federal. Bueno, señor, sobre, precisamente ya ve que uno de los radioescuchas tocó el tema de la tenencia, realmente que si vamos a tener beneficio los mexicanos, ¿no nos irá a salir el gobierno federal o los gobiernos estatales con otro tipo de impuestos? Para recuperar ese dinero. Siempre el tema de los impuestos es un tema escabroso, por supuesto, es un tema difícil, no para mí, sino es un tema que hay que decirlo con toda claridad y de frente. El gobierno o los gobiernos requieren ingresos para poder atender las necesidades generales de los ciudadanos. ¿Qué sucedió? En el 2006, el presidente Calderón, cuando andaba de candidato, lo puso como un tema de campaña. Un tema de campaña que, pues que fue, digamos, prendiendo en la opinión pública sobre la tenencia. Pero lo que no dijo el presidente de la República, como siempre, no dijo que la tenencia era, ciertamente, un impuesto federal, pero que estaba conveniado 100% para las gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Es decir, lo que se dice coloquialmente, estaba caramadeando con sombrero ajeno. ¿Ok? Entonces, después de cuatro años, este, la tenencia ya se eliminó. Federación, bajo el escenario de que cada entidad federativa tendría que legislar en la materia para que prevaleciera un impuesto de tenencia local o se desapareciera o se buscara otras fuentes de ingreso. Algunos de todos de la República legislaron, los desaparecieron. Otros no han querido o no han podido, este, porque implica, pues un huecote para las finanzas públicas de Estados Unidos y los municipios. Por sí, insisto, las entidades federativas tienen graves problemas financieros y los municipios, sin duda, pues hay un debate en ese sentido. Cuando tú le preguntas a la población el asunto de la tenencia, pues es natural, todo el mundo dice, no, 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 pues que se quita la tenencia. Sin embargo, quiero explicarlo de la mejor forma posible. En la teoría tributaria, lo mejor es que haya progresificado los impuestos. En todo el mundo sucede eso. En los impuestos a la renta de Estados Unidos, los que ganan más pagan hasta el 35% y hace unos años pagaban hasta más del 40% y el que paga, el que gana menos debe pagar una cantidad menor, proporcionalmente. Eso se llama progresividad de los impuestos. En el caso de la tenencia era, y es un impuesto progresivo. ¿Por qué progresivo? Porque paga más el que tiene más. Una gente que tiene un BMW, pues paga de tenencia, no sé, de 30, 40, no sé cuánto paga, pero por ahí debe de andar. Y va bien si es del año, es un carro de lujo. Y una gente que paga un barrio aquí, pues paga, no sé, 200, 300 pesos al año, o si después de 10 años ya no paga nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Paga más el que tiene más y paga menos el que tiene menos. Eso hay que explicárselo a la gente. Ahora, hay estados que ya los entidades selectivas que ya lo quitaron. Sonora no lo ha quitado todavía. El Congreso local es que tendrá que determinar si se da un impuesto o no. Me preguntas a mí, el problema es qué va a hacer el gobierno de Sonora y los municipios cuando tengan ese puente. Todo vale como 700 millones de pesos al año. Y que es bastante dinero. Es una cantidad grande. Y si no tenemos ese dinero, van a decir los gobiernos, bueno, pues es que no puedo, porque no hay dinero. Exactamente. Ese es un punto. Segundo lugar, si nosotros le preguntamos a la gente, pues si hacemos una campaña, una votación, pues pierde, porque a nadie le gusta pagar impuestos. Ahora mandará la mayoría de la gente. Entonces, o sea, los impuestos no se pueden poner a consulta. Es natural, pues es obvio. Sin embargo, hay que explicarle a la gente, si la gente no ve que sus impuestos reditúan en mejores servicios públicos, en pavimentación, en agua potable, treinaje, alumbrado, seguridad pública, recoger la basura en los municipios o a nivel estatal en obras carreteras, de caminos rurales, de educación, en salud, etcétera, pues siempre va a haber una resistencia natural y entendible del ciudadano. ¿Qué decir que si el ciudadano ve que sus impuestos trabajan, pues con mucho gusto los va a seguir pagando? Claro, por supuesto, es lo razonable, además, ¿no? Es lo que debe suceder. Es un problema, es un problema de comunicación y saber explicar a la gente para qué van sus impuestos, a dónde se definan. No se ha tenido capacidad de explicar a la gente, eso creo yo. Vamos con esta llamada de nuestro auditorio. Muy buenos días. Buenos días. Con todo respeto al señor que está ahí, nosotros no vemos que nuestros impuestos, no los vemos cuando salimos a la calle, no los vemos en seguridad, no los vemos en ningún lado. Y claro que no nos gusta pagar impuestos porque vemos, por ejemplo, ayer en las campañas, el dinero que pide a esta gente en todas las campañas. ¿Qué pasa con esto? Nosotros nos volvemos de impuestos, de coraje, las comidas que hacen, la gente que traen para que los apoye, lo que dan en las colonias para que voten por ellos. Si ellos tuvieran que pagar de su bolsillo, le aseguro que no serían tantos candidatos que andan peleándose. ¿Y por qué se pelean? Para tener un puesto del gobierno. ¿Por qué? Todos lo sabemos, porque mira ahí, esos huecos económicos que dicen que van a dejar ahora que quiten la tenencia, no tuvieran razón de ser si no se robaran tanto dinero. Entonces, nosotros, como le digo, si viéramos que el dinero que pagamos lo viéramos al salir a la calle, pero no lo vemos. Las salidas están pésimas, los servicios tan pésimos y a donde quiera que vayamos es lo mismo. Entonces, ya estamos cansados y todos los partidos son iguales, no es que el pájano que el PRI, todos, todos desgraciadamente y son muy pocas las personas que trabajan en bien de la gente. Tiene todas las razones, señora. Es justamente lo que acabo de decir, si los ciudadanos no ven, como ella afinadamente lo ha comentado, que sus impuestos están trabajando, sobre todo el beneficio de la comunidad, el beneficio social, de lo que le... ¿Qué le preocupa al ciudadano? Lo que acaba de decir el señor. Justamente. Pero fíjese, el reclamo se lo hizo también usted como diputado, porque son parte del gobierno. Sí, no, yo... ¿No te faltan algunas reglas para ser un poquito más directo en contra, o sea, para castigar a aquellos que no manejen bien el dinero? No, claro. Yo creo que... A ver, el servicio público es un... Es un... Yo creo que debe ser un... ¿Cómo le diré yo? Un apostolado. Esa es la convicción. Los servidores públicos debemos de tener una convicción plena de servicio, de ayuda a la gente, de apoyo a la gente permanentemente. Eso es algo que debe traer uno mismo. Si como... Si no estás dispuesto a ayudar, mejor aléjate del servicio público. No es toros. No es toros. Pero ya tienen muy buenos... Buenos días. Bueno, una pregunta. En cada caso es que en el informe, en los informes que dan, hay cosas que supuestamente se hacen y no es cierto. Por ejemplo, acá hay caritas que estaba mencionada que es para alimentar, no es cierto. ¿Aquí lo van a explicar, eh? Muchas gracias. A ver, la convicción de cuentas de un presidente municipal, de un gobernador o de un presidente de la república, debe de ser una convicción de cuentas clara, de una convicción de cuentas con la verdad. Eso se llama engaño a la gente de decir que está una obra que está hecha cuando no es cierto que está hecha. Sucede a nivel nacional. Por ejemplo, el caso de la famosa estela de luz del bicentenario, pues va a cumplir, vamos a llegar al tricentenario y entonces va a llegar a la estela de luz. O sea, es producto de la deficiencia y de eficacia de los funcionarios públicos. Y va a costar 300 millones de pesos y va a costar mil millones de pesos. Es lo que digo. La señora, si el presidente municipal dice que el informe ya está formesado y no es cierto, pues hay que denunciarlo. Para eso están los órganos constituidos para denunciar el tipo de engaños de la gente. Por supuesto, tiene razón. Es ahí la pregunta que le hice hace un momento, señor diputado. ¿Cómo castigar a los presidentes municipales? Existen las leyes, pero tenemos... A ver, es que tocas el tema. Alguien me preguntaba, oiga, a mayor dinero que le hemos dado al presidente de la república de más del doble en este sexenio para seguridad pública. Este año nos pidió 153 mil millones de pesos para la función de seguridad pública, lo que gasta la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y Gobernación. 153 mil millones de pesos. Más del doble contra el 2006. ¿Y qué ha pasado? Más inseguridad. Hay mayor recurso, mayor dinero, mayor lana, como dicen los chavos, más inseguridad. El problema no es el asunto de dinero, la conclusión mía. Es un asunto de impunidad. Es un asunto de que no se respeta el Estado de Derecho.